La experiencia, su calle en un sombra de siglo, vinardo de plata. No te quiera darme un estrello, quiera darme la palabra Noche reflejo tu río que quiso ser mar Que quiso ser mar Semiñá, verde, clarilla, sonora Verde, tierra, azura, el aire Donde el agua adormecía De una torre reyes enamorada Semiñá, verde, clarilla, sonora De andaluz a soledad Fue unirme llanto y cantar Semiñá, semiñá Semiñá, verde, clarilla, sonora Corres con alas de oro que sueñan distancia Calle con sombra de cielo y nardos de placa Semiñá, verde, clarilla, sonora Noche reflejo tu río que quiso ser mar Semiñá, verde, clarilla, sonora Semiñá, verde, clarilla, sonora Verde, tierra, azura, el aire Donde el agua adormecía Semiñá, verde, clarilla, sonora 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 ¡Al caje!